Música 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 Y en las noches hablo contigo y me ha perdonado Esa vez que mi corazón y me ha perdido Lanzan lágrimas por mi culpa no de la mano Y por la que me diga triste y me ha perdido Y pensar que mi vida es tuyo no es contigo La vida no abandone, en cambio, sufrido Acompañame un rapido y de nuevo un consejo Música Y con lo que esas canciones que adoran las penas No le importa si esta noche me veo usted llorando Mejor suba el volumen a acordarme de ella Música 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 Música